RIVALES DE LAS RUINAS RIVALES DE LAS RUINAS RIVALES DE LAS RUINAS Va a ser mas o menos lo que hemos hecho Alrededor de sus carros Nivel bueno de pida bruja es todo Hay que jugarse rando Puede ser muy rentable Uy, esta calle Por aquí Nos va a pasar lo de siempre La carreta de camino Vale, esta todo desierto Menos el pasillo Mira aquella a la izquierda Ahí si que le puedes enviar A uno rápido A esta A esta que se vaya A ver, centrate en el mapa Tenemos muchísimas iniciativas Centrate en el mapa No, no, centrate en el mapa no Yo ya he visto donde hay aquí La mandanga Es un premio miserable A la mandanga A la mandanga A la calle de mandanga nada No me perjudiquéis A la calle por favor Que no me interesa a mi eso Deja los chavalotes Pablo Deja los que caminen como ellos cameles Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía O camelan pegarle un poquito a la mandanga Pues déjalos Que dame la mandanga Y déjame de té Dame chocolate que me ponga bien Dame de la meja que hace buen olor Que con la maría vaya todo loco Dame la mandanga y déjame de té Dame chocolate que me ponga bien Y luego hay que coger el paseo Eh está ahí está Lo estamos viendo Y son imperiales A ver que es haciendo el imperio de la satuna Si, si, pero... Las esquinas Los campers siempre son campers Siempre... Es que lo tiene un fácil Hace así con la alabarda de la esquina y lo mata Por ahí se puede subir Las escaleras Sube de forma civilizada Ya está No puede más Vamos coño No puede subir más escaleras el hombre Le hemos subido la agilidad Es que es un hombre maduro Necesitamos corredores de fondo Si, pues ahora cuando se regenere el pata palo Ya verás tú Lo acabamos de montar en velocidad Es un espectáculo Tiene la seguridad social del imperio Si Que te arreglan todo Estamos con tres emperadores Tienes más Está prometiendo Claro, exactamente Uno promete que se va a asociar Ahora están arreglando las escaleras No ves que están todo en ruinas Que te ha llovido mierda Hay que limpiar las putas casas eh Por dios Hay una guarrería de todos lados Y justo hay una tabla De Skabel Yo creo que deberías tocarlo Cuando llegue Zemo Esto es mío Nos estamos planteando Vamos a la bardera Esto es como el juego del pañuelo ese El que van corriendo Y el que lo coge primero y tal No se ha sido positivo Y pone humo de confusión Y dice Más quince la probabilidad de golpe a distancia Super útil para la bardero pero Si cuenta como de distancia la barda pues Hay bloqueo Yo creo que si De abajo Pobrecillo está viejo Está viejo de la cámara M No, 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 pero Está viejo viejo para estas cosas ya Es que es una posición ¿Le puede dar? No, no, no Si viene pues un tiro en la cabeza Pues no No, pero Zemo 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 Yo creo que llega Zemo Si, ya, ya, ya Toma por culo Espera lo que pasa Esto es mío Lo reclamo en nombre Del Emperador ¿El nombre de quién es este? ¿El Barça? El Barça En el nombre de... Oye mira, ahí hay algo A ver, a ver Ahora sí Mira lo Hay otro, hay otro Eh, sabíamos Hostia Cuidado Cuidado Cebo Uy, también estaba ya un poco tocado Ha recibido también su... No, no, pero Cebo Aguanta Tenemos... Hay que apoyar a Cebo ¿Puedo cargar? A lo mejor nos da, eh Cuidado la tabla Hombre, vamos a cargar Es que por uno de la izquierda no se puede decir No hay... No hay distancia de cargar Como mucho Cubre a ver si viene Pues acaso viene postura de emboscada Pues acaso viene uno contra uno Nos viene bien Porque podemos disparar A ver, los debutantes Se tienen que ganar El puesto Uy, ¿qué haces? Está cogiendo el cabrón en la piedra Pues ha tardado Es que hay que matarle y saquearle Hombre, a lo mejor se queda coche, ¿sabes? Hay que saquearle todo a ese Claro Sí, sí ¡Coge! Tiene que morir con... Así revienta Es que de la burla Sí, coge lo de todo y todo Cuidado Cuidado Acércanosla, coño Bien, bien, bien Ay, ay Oh, tío Me falta... Falta precisión Este... Este muchacho grande Hostia, hostia Los debutantes van a sufrir Creo que es un tío El mal héroe ¿Cuál es ese? Ese Está haciendo el camper ahí totalmente Vale Si, pues va y su padre Carga Recarga A ver, llega porque está muy bien A uno, sí, y apuntadlo Bueno Bueno Llega al del fondo y no al de... A ver, lo que ahora es que le tapa la visión Dispara, ¿eh? Dispara, ¿eh? Dispara la advertencia Sí Bien, bien Está bien, eh Aguanta, cabrón, eh Hoy se ha puesto la gafa En el chaval Bueno, yo creo que... Oye, este... Está muerto, eh Siempre lo digo para que falle Lo bueno es que no contraataca La próxima vez me voy a callar Es un intercambio de milicias en este momento Sí Yo creo que ellos también son soldados rasos de estos A ver, cuidado Man Hostia Ahí arriba, mira lo Un tío con pistolas además Ay, qué cabrón Ha fallado Lo que pasa es que es un poco malo Vaya pro, sí, lo tenemos en el equipo Va con armadura pesada El mismo... O sea, ese hay que quitarle Armadura Ese... Estamos... Somos muy codiciosos Queremos cuidarnos con el equipo de todos, ¿eh? Somos... Son los copiones de mierda Solo que ellos llevan todos los trajes iguales Si van conjuntados No como nosotros Cada uno desde su casa Nosotros vamos... Espera, porque nosotros no tenemos gusto por la mano A ver... Uy, ese, mira A bajar, a bajar Eh, por eso lleva un hacha a uno a la barra de la música O un martillo ¡Bien! Joder Replega Espectacular Ahora quiere replegar Yo creo que hay que replegar ahora Hay que atraerlo Bueno, en el momento vamos 1-0 Vamos bien, vamos ganando el partido Creo que importa Bueno, a ver Apoyo O... Subir a Fostiales No... Yo creo que está bloqueando Pues entonces... Vamos a ignorar a ese gilipollas Me sé que lo iris Espera en fuego del cual Deberíamos intentar... Cargar Cargar... Cargar... Si hay gente por medio... Con postura emboscada, si no Saquear... Vamos a pegar Porque este tiene que... Este si tiene pedaluja Este hay que matarlo Cuidado... Este aguanta bastante... Joder... A conservadores no lo ganaría... Mira, ha fracasado el chequeo de... Está bien... No está solo... ¿Eso es gratuito de ahí? Si, si... Joder... Ay, no ha muerto... Joder... Ha caído corriendo... Como un mariquita... Hay que cazarle... Si... Bueno... Si puede alguien... A lo mejor la tía... Le puede luego disparar... Perseguirle y disparar... A ver... Aquí... Es que está en postura de emboscada... Córtale... 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 Que no vaya... Pilla esa piedra ahí... ¿Puede pillar esa piedra? Sin que te embosque... Yo creo que sí... Queremos la ganan de eso... A ver si le se regenera un poco con la piedra... Y... Joder... No... No ha hecho nada... El otro no sé dónde ha salido... Y ahora embosca, ¿no? En serio, tío... No es... O sea... Esa piedra... Y que venga, eh... Bueno, bueno, bueno... Hacemos un tres... Un trespador y... Vení... Que estamos en ventaja... El líder... El líder se la juega, eh... A Bardero... No está claro... Llama, tío... Si, tiene que hacer... Bueno, bueno, bueno... A Bardero... Confiamos en a Bardero... Si le apoyamos... Ah, yo he una mazla de pinche... Si, si... Yo lo he tomado un martillaco bastante seguro... Bueno, Miguel... Yo creo que se ha quedado... ¿Al de la esquina ese de allí le puede dar? Eh... no, nunca me... No... A ver... Vamos a hacer que haga el primero... A ese no le verá, ¿no? Si, si, si... Si le ve, pues... De hecho... Disparos precisos... En teoría... En teoría... A ver... Si, si le da, hombre... Se me ha visto toda la pinta de darle... No sé... Si... Yo creo que vamos a apoyar... Ese te va a... Si, si vas muy cerca... Además que Tebo... 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 No, tampoco puedo hacer nada más, pero... Mira, un arco contra un arcaú... Tampoco... No se me encanta... No se me encanta... A disparar... ¡Qué cabrón! Ya la Bardero, eh... No mueras, eh... Cabrón... Es que es una ballesta, cachando... Ah, que es una ballesta, joder... No, bueno... Tampoco es una cosa tan grave... Mira, mira... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me lo dejó! Lo dejó asentado... Lo dejó de volar, chaval... Bueno, yo creo que... Que esa tiene que ir de caza, ¿no? Había uno... Pero ese se ha pirado... ¿Paciente? ¿Se le puede llegar a ver? ¿Cómo? Han huido por aquí... Tenemos un interrogante... Sí, la persecución... Vamos... 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 Hasta el infierno... Hombre... Nos fuimos en postura realta... ¿Dónde está? En esta casa... ¿Cuánto hemos ganado? Yo creo que mete todo lo que puedas... Es que ya no mueve más... Es que ya no mueve más... Y dispararlo que no puede, ¿no? En postura... Y si se asoma... Lo mismo le queda... ¡Joder! 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 Así ya estemos a... ¡Dale! ¡Dale otro mío! ¡Dale este que no lo ha notado! ¡Jajaja! Le falta punch a la número 2... Pero es un... ¡Un lío de sodio! ¡Jajaja! Habemos todo de ser más competente... Bueno... Lo tenemos muy blandito ya... Sí, hombre... Se va... En cuanto le pegamos a otra hostia... Se va a cojonar... No, no, no... Espero que no nos... Achaque ahora... La barrera... No, ya se lo mando... ¡Esto está...! ¡Está para que le corten la cancha! ¡Jaja, tío! Bueno... Le han hecho un crítico o algo... ¡Joder! Estaba aquí un tío... Dos hostias que he muerto ya... ¡Jajaja! Pues le ha dado un bofretón que lo ha dejado... Me haré... Está ahí... ¡Ah! Ese es el que está... No le vengo... No le... ¡Ah, no! Queda este... Pues no la dispara... Ah, la dispara... Sí, la dispara ya falla... ¡Bien, bien! Ha intentado huir... Yo creo... ¡Bien! ¡Bueno, bueno, bueno! Pero no vamos a poder... Eh, racanearle nada... Hostias, es verdad... Si le baja mucho la moral... Lo mismo luego no vamos a poder... Recarga y... Nada... No, así no... Es que yo creo que van a huir... Yo creo que deberían bajar... Yo creo que van a huir... Bajar e intentar rapiñar... Me jodería que el tío que se ha llevado los trozos grandes... Me jodería mucho... Vaya... Ya lo puedo tener... ¿Puedes cargar? Ah, no... Está aquí pero... A lo mejor... Pues yo creo que sí... Sí, sí, sí... Mátalo, mátalo, mátalo... No sé... No sé... Sí... Sí... Pero el problema es que yo creo que van a huir... Ya... Porque ya han recibido muchas bajas... Mira... Probable retirada... ¡No me toca! Yo creo que ya... Para la próxima... Tenemos que... O empezar a buscar... A ver qué tal lo hacen los del bandillo... Tratar de promocionar los del bandillo... O... Estos han consolidado... O bueno... Hay que hacer rotaciones... O ir a por desafíos mayores... A ver si nos encontramos en el género... O un vampiro o algo... Hay que vengarse del vampiro... Hay que volver a huir... Cáles hijoputa... Cáles hijoputa... Hay que volver a huir... Hay que volver a huir... Está repartir... Así que, siquiera lo hacen... El más grande es... Lo va a huir... Lo va a huir... No lo va a huir... No lo va a huir... El más grande es... En cara a huir... Lo va a huir... Estas... Gracias por ver el video.